Yo siempre he tenido una tienda de ropa de niños y a raíz de hacer un curso especializado en geriatría me picó el gusanillo y nada, he hecho el currículum y aquí estoy, ya casi nueve años. Pues lo que más me gusta de mi trabajo es el trato con el paciente. Porque yo soy una de las personas que más lo trata, pues es personal de apoyo. Bueno, yo soy el que lo levanto, el que lo llevo, el que lo siento, el que lo mimo, muchas cosas, muchas cosas haciendo. Solo con irte a casa pensando cómo va a estar al día siguiente ese paciente o esa paciente, quien sea, ya te vas con esa cosilla de volver al trabajo para ver cómo estás, si tienes mejoría o qué ha pasado. Tengo una anécdota muy graciosa que aquel día me partí de risa porque abrió los ojos después de un quirófano y me dijo, se me ha parecido la Virgen María. Sí, bueno, otras. Y luego también mucho placer el que te vayas por la calle y que te reconozcan y te den las gracias. Para mí eso es muy importante. Para mí me aporta muchísimo. Me aporta, no sé, calidad de vida, de vivir eso tan cerca. Para mí es muy importante. Me aporta, no sé, calidad de vida, de vivir eso tan cerca.